Hola amigos, seguimos aprendiendo sobre la doble L esta semana. La doble L con la A suena Ya, como en la palabra llave. La doble L con la E suena Che, como en la palabra ballena. Y hoy vamos a enfocarnos en la doble L con la I. ¿Cómo suena la ye? ¿Cómo suena la I en español? I, 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 J, J, I, I, G, 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 G. Hace la sílaba G. Las dos juntas suenan G. Ahora quiero pensar en una palabra que tenga la sílaba G. G, 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 G. Hay que pensar. Oh, yo sé. Pollito, pollito. ¿Cuántas sílabas tiene esta palabra? Po, G, G, G. Tres. Tiene tres sílabas. Pollito. Vamos a escribir la palabra pollito juntos. Po, G, 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 G. Estiren la palabra. ¿Qué sonidos escuchan? Po, G, 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 G. Llevar la línea hacia abajo. Luego el círculo. Po. 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 G. ¿Cómo formamos el sonido de G? La sílaba G. Doble L. Doble L. I. Po G. ¿Ya terminamos? Po G. ¿Un pollo? No. Po. Poyito. To. Te. O. Ahora voy a dibujar un pollito. Le voy a hacer el pico. Un triángulo. Un círculo. Y un óvalo. Y las patitas. Y le voy a hacer como si fuera una alita. Como la mitad de una U para formar una alita. Y su ojito. Y le voy a hacer dos pelitos acá arriba. Boing, boing. Ay, qué bonito mi pollito. Ay, qué bonito mi pollito. Pollito. Ahora voy a escribir una oración con la palabra pollito. ¿Me pueden ayudar a pensar en una oración? Pollito. El pollito. El pollito. ¿Qué? ¿Qué pudo haber hecho el pollito? El pollito. Oh, yo sé. El pollito salió de un huevo. El pollito salió de un huevo. ¿Cuántas palabras son? El pollito salió de un huevo. ¿Quién dijo seis? Sí. Esta oración tiene seis palabras. El. Mayúscula. Porque estamos comenzando una oración nueva. El pollito. Ahí está pollito ahí arriba. El pollito. El pollito salió. Salió. The chick left. Salió. 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 Salió, 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 hay un acento en la O, salió de, espacio, el, el, huevo, huevo. Ahora miren niños, la palabra huevo comienza con una de nuestras letras que es calladita, la más calladita de todas. ¿Quién se acuerda qué letra es esa? Espero que digan H, H. La H no suena en español, es calladita. La H suena, la H suena, hoja, hoja, la H suena, ¿se acuerdan? U, E, V, E, V, 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 O, punto. El pollito salió de el huevo. Oh, ahora recuerden, nuestras palabras tienen que conceder con nuestras ilustraciones. Si yo dije que el pollito salió del huevo, ¿qué me falta en mi dibujo? Voy a hacer un huevo. Y la cáscara y está rota porque el pollito salió del huevo. Ahora lo voy a pintar a mi pollito. Voy a hacer amarillo. Y está mi pollito. Salió del huevo. Ok, amigos. Estoy muy entusiasmada de ver sus trabajos. Adiós, os extraño.